muy buenas en el capítulo anterior seguimos conociendo la historia de la familia continúo con el capítulo 3 de ad infinitum y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale como siempre despertamos en la habitación el espejo centro de mal rollo el espejo está casi entero creo que le falta un trozo nada más o sea que quedará este capítulo creo que sólo falta un trozo queda poco casi sientes que puedes distinguir tu reflejo vale a ver qué cosas no he visto diploma de graduación este documento certifica que vol von smith se ha graduado en la academia de cadetes militar prusiana con honores en abril de 1916 y recomienda su nombramiento como oficial por la vía rápida para ayudar en la campaña bélica postal 12 de septiembre de 1914 querido paul el frente nos está comiendo vivos aquí en flandes lo que queda de nosotros es pasto de las ratas y de los piojos rezo todos los días para que esta guerra acabe antes de que la siguiente oleada de héroes alemanes acabe ardiendo y reducida a cenizas en este infierno por favor contéstame de una vez tu hermano yo pasa vale esto está cerrado aquí está el avión de antes el mismo no niñerías estás haciendo lo correcto vale aquí ha venido esa música como se hubiera pasado al vale tenemos otra vez aquí los soldados que son los mismos de antes la daga esta creo que es la daga que estaba antes debajo de la almohada esto es nuevo no soldadito de plomo parece estar cuidando de ti como él hacía siempre lo pagas hay creo que esto es otro fallo del juego ha salido la el icono de encender yo le he dado pero como estaba encendido se ha apagado ahora el ordenador cree el juego cree que está encendido así que ya no lo puedo volver a encender el arma de juguete que ya lo habíamos visto también el libro américa viajando al nuevo mundo cristian en américa en américa la libertad es más que una palabra no como aquí pero un viaje así será caro quiere venir conmigo me me te ríe no creo que américa sea para ti tú eres más como papá para ti más tampoco hay que ponerse así se ha ido vale estaban hablando los dos hermanos nuestro personaje se quiere ir a américa pero claro el hermano es más como el padre más más uy cuidado esa sombra esa sombra es más de soldado más militar así que cuidado la sombrita que será una voz que tose la habitación de tu hermano está cerrada pero estás seguro de haber visto algo no puede ser él o sí falta una llave vale tenemos que abrir la habitación del hermano vale aquí hay un interrogante nada nada ya está mezclando la casa con la segunda guerra mundial todos estos espinos y eran estaban en las trincheras ya se están mezclando las dos los dos mundos cerrado nada por aquí cuarto del hermano está llorando ah mira 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 ha bajado está en el piso de abajo el ascensor ya está funcionando un ascensor que sube al desván a ver si pulso aquí no pasa nada pero si bajo puedo subir al desván había una silla de ruedas supongo que la del abuelo estaba enfermo no sé si la del abuelo o del padre que estaba también enfermo de polio que le pasaba algo en la pierna decía pero dónde está aquí ahí está la silla de ruedas yo se puede entrar pero vamos a dejarlo pero voy a mirar si hay algo nuevo en esta habitación y no estaba el pájaro sigue vacío esto sigue vacío cállate ya yo le doy por si acaso hace algo diferente no no vale hay que subir al desván está claro pero antes quiero mirar vale me lo cierra todo de las patatas otra vez los turnos de cocina está todo cerrado me obliga a subir al ascensor yo no subiría aquí ni loco todo echando chispas la llave del sótano la llave de la puerta del sótano entonces puedo subir o no puedo subir no la ha roto que mal con esto no vamos a ningún sitio volvemos a la segunda guerra mundial verdad seguro seguro o no no todavía estamos en la casa algo habrá que hacer es que tiene pinta de que el patrón de este juego va a ser así o sea un trozo en la casa un trozo en la segunda guerra mundial un jefe final de cada capítulo hasta encontrar todos los trozos del espejo vale hemos caído al sótano tenemos la llave del sótano pero yo aquí ya había estado ¿por qué me da la llave del sótano? si yo aquí ya había estado ha desaparecido de la silla de ruedas acerillas no entiendo por qué me da acerillas constantemente si las acerillas no se gastan el teléfono y ahora voy ah el teléfono está encima de la silla de ruedas parece la llave de esa puerta hay los gritos de fondo despierta el oficial tienes que despertarte este es el tienes que regresar este es el piloto el piloto que me está llamando desde la segunda guerra mundial me está llamando vale esta puerta no la había abierto todavía creo que había estado aquí ya pero esta puerta estaba cerrada y esto también está cerrada ahí yo había estado aquí pero esa puerta no podía entrar vale y me ha dado la llave de la celda de esta o de esta o de la dos no lo sé no esta no esta sí es una maleta de viaje un baúl de viaje mejor dereza llegar al otro lado no no puedo pasar de aquí vale voy a empujar hasta aquí este solo lo puedo empujar pero hacia ningún sitio no puedo empujarlo la caja no se mueve vale no lo puedo mover para allá ahora ahora no puedo entrar ahora sí ¿por qué no se mueve la caja? bueno el baúl esto es un baúl no sé quizás se mueva desde el otro lado aguja e hilo piel y pelo te sientes un poco mal algún tipo de ritual chungo vida cercenada sé que no puedo pedirle pedirte a los dos quiero que Johannes viva lo elijo a él por favor acepta a Paul en tu reino celestial es un buen chico he cortado la carne del cuco y lo he despojado de su vida para que Johannes viva en su lugar por favor señor acude a mi ayuda y tráeme de vuelta a mi Johannes pues vale la madre sabe que no puede traer de la muerte a sus dos hijos y nos elija a nosotros elige a Johannes elija a nuestro personaje no puedo leer esto porque a veces ahí página de la biblia el señor al verla se convaleció de ella y dijo no llores y acercándose tocó el féretro los que lo llevaban se pararon entonces dijo muchacho a ti te digo levántate el muerto se incorporó y se puso a hablar y Jesús se lo entregó a su madre esto es Lázaro ¿verdad? esta parte de la biblia es que es la la resurrección de Lázaro creo si no recuerdo mal vale ¿se mueve ahora? no hay un mechón de pelos asomando de la caja hay alguien dentro una llave hay alguien dentro algún bicho chungo ya verás el muñeco vale y esta es la llave de la celda que está al lado o la llave de la puerta azul llave de la puerta azul no me puedo meter dentro ya está moverlo más ¿y ahora? ¿puedo salir ahora? ajá puedo moverlo para allá creo vale me he quedado encerrado aquí voy a ir hacia afuera llave de la puerta azul es la llave de la habitación del hermano esta no es no puedo pasar no puedo pasar no puedo pasar que puerta azul esto funciona no espera no lo puedo mover no puedo mover nada tampoco puedo pulsar el botón llave del sótano llave del sótano lo único que se me ocurre es la puerta no lo único que se me ocurre es que las chispas estas seguir el cable y a lo mejor hay que apagar algo creo que hay que apagar algo sí mira ahí al fondo creo que hay que apagar esto para que pueda salir de aquí entonces volvemos otra vez aquí no me deja no me deja eso podría ahora moverlo Ah, espera, esto no lo voy a enseñar. ¿Podríamos ver ahora? No. No puedo hacer nada. Ah, espera, espera, sí. Sí que se puede. Ahora se puede mover. Ahora sí se puede mover, vale. Objetos de estudio. Cráneo del África del Sudoeste Alemana. Para investigaciones científicas. Se recomienda su uso solo como objeto de estudio. Nota de la empresa de transporte. Las cajas del Gran General llegarán en torno al mediodía del viernes 7 de junio. Nuestro agente de reenvío recogerá la mercancía del barco de vapor en el puerto de Hamburgo un día antes. Tras la entrega, mi personal permanecerá a su disposición para llevar todo lo que no necesite en su casa a la zona que desee en su sótano. Le remitiré nuestra factura una vez completado el trabajo. Le deseo a su padre, el General von Schmidt, una pronta mejora. Estos son los cráneos. Para su transporte al Instituto Patológico de Berlín. Mandarlo de vuelta a casa. Tienes razón, Johannes. Teresa y yo hemos decidido ayudarte cuando acabe la guerra. Liberaremos las calaveras que hay en el sótano de tus padres. Y mandaremos la caja de vuelta. Es lo menos que podemos hacer. Después de que todo... Después de todo lo que nuestros padres y antepasados le hicieron a esta gente. Esperemos que descansen en paz en su tierra natal. Rudy. O sea, fueron a África y se llevaron estos cráneos, no sé para qué. Para su estudio en... Una etiqueta de la empresa de transporte. Las cajas han recorrido un largo camino. Para estudiarlos en el Instituto. Instituto Patológico de Berlín. Ahora se puede abrir. O sea, estas puertas se abren solo desde el otro lado, básicamente. Vale, ahora se supone que... Si tiro de aquí... Ah, yo pensaba que se apagaría todo. Y lo que ha hecho es encenderse. Ahora puedo subir por aquí. Sí, ahora sí. Bien. Usa la llave para abrir la puerta azul. No sé cuál es la puerta azul. La puerta del hermano. La habitación del hermano. Es la puerta azul. Aquí no había entrado todavía. Esto va a la parte de arriba. Sí, no. Va a dar a la parte de arriba del... Y del jardín. Venga, ya. Solo se abre. Ah, mira. Esto se abre hacia el otro lado. Todas las puertas se abren en ambos sentidos y esta no. Esto va a dar al jardín, ¿no? No. No. Voy a leer esto. Artículo. La fábrica. Artículo con fecha del 20 de mayo de 1906. Las fábricas de colorantes Carl Von Smith & Company evitan la bancarrota. Esta compañía, con sede en Berlín y especializada en la producción de sustancias químicas con fines médicos e industriales, se ha salvado de la bancarrota gracias a una inyección de capital privado de su propietario, Carl Von Smith. Las inversiones de socios cayeron a niveles sorprendentemente bajos cuando una empresa rival de Kuppertal robó algunos de los principales químicos de Carl Von Smith & Company. Carl Von Smith es hijo del famoso general prusiano Lothar Von Smith. La aportación de capital privado ha salvado el puesto de 350 empleados de las instalaciones de la empresa en Berlín. Sin embargo, queda por ver que ese dinero pueda garantizar el futuro de la compañía. Vale, puedo ir por allí. Esto nada. Vale, ya sé dónde estoy. Esto es cuando vimos... Vale, vale, vale. Esto es la segunda planta. Esta es la habitación de nuestra habitación. Y esta es la del hermano. La habitación de la puerta azul. Abierta. Esta es la habitación del hermano. Cuadro. Primavera despertándose. 22. No sonreía la noche que viste ambos juntos. Ahí se ha llevado el cuadro. Para padre. Querido padre. No reniegas de mí por lo que aquella noche en el desván, sino porque soy un rebelde en el núcleo de tu familia. Si tú te hubieras atrevido a rebelarte contra tu propio padre, podrías haberle ahorrado mucho dolor y torturas a madre. Solo guardas lealtad a una persona muerta. Esta casa está gobernada por un difunto. Su espíritu invade cada piedra del lugar. Voy a hacer las maletas y alargarme de aquí. Pronto te librarás de mí. Prefiero ir a la guerra que regresar a esta maldita casa. Johannes, julio de 1914. Vale, pues... Bueno, ya sabíamos que el hermano era pintor. Mi secreto. Quienes gustan el árbol de madre contemplar son los mismos pero sin serlo. A alguien le quise algo desvelar. Un secreto entre secretos. Quien guarda mi secreto tiene... Una boca como el despertar de la primavera. Alas como la resurrección. Y ojos que reflejan los míos. Para esto se lo lleva. Así que esto tiene que ser importante. Esto tiene que ser la solución a algún puzzle. Quienes gustan el árbol de madre contemplar. Creo que hay que volver al árbol. Son los mismos pero sin serlo. Alguien le quise algo desvelar. Un secreto entre secretos. Quien guarda mi secreto tiene... Una boca como el despertar de la primavera. Vale. Tenemos que encontrar, creo que un cuadro. Un cuadro o una... Una estatua... Que tiene la boca como el despertar de la primavera. Alas como la resurrección. Y ojos que reflejan los míos. Hay que encontrar esto. ¿Un cuadro que tenga esto? No lo sé. No lo tengo claro. Pero bueno, ya lo veremos. Cuadro, el jardín. Esta imagen te recuerda a tu infancia. Encendemos... Por cierto, yo dije antes... Que la madre quería salvarnos a nosotros. No, quiere salvar a Johannes. Que es el hermano. Nosotros somos militares. Es el... Es lo que quería el abuelo y el... Y su padre. Para padre. Querido padre. No reniegas de mí... Bueno, esto ya lo leí, ¿no? Sí. Sí, esto ya lo leí. Entonces, ¿este cuál es? Este es el que quería leer. La paloma y la guerra. Querido Johannes, cuando esta guerra acabe, por fin tendremos nuestra exposición. Y será más maravillosa que nunca. He recibido tus bocetos de nuestra campaña de carteles en apoyo de nuestros soldados. A Christian también le van a encantar. Estoy deseando verlos a los dos y a Rudy. Tengo tantas cosas que contaros. He visto tanto de camino al frente, pero por ahora las cartas tendrán que bastar. Cuídate mucho, soldado. Si no, tendré que ir y mañana... Tendré que ir y volver a arremendarte. A arremendarte. A arremendarte. Me van a desplegar como enfermera en los próximos días. Con cariño, Teresa. Todos han ido a la guerra. Vale, creo que de aquí lo importante... Es esto, lo del secreto. Luego tenemos el cuadro. 22. Primavera despertándose. 22. Aquí dice... Una boca como el despertar de la primavera. Es este cuadro. Que se llama Primavera despertándose. Hay que ir encontrando varios cuadros. Y cada cuadro tendrá un número. Y ese número habrá que ponerlo en algún sitio. Creo que el primer cuadro ya lo tengo. El de... El segundo sería... Alas como la resurrección. Y ojos que reflejan los míos. Vale, hemos visto varios cuadros del hermano... Por todas partes de la casa. Pero creo que ya no puedo llegar a esa zona. Por aquí no. Yo ya no puedo llegar hasta ahí. Todo no cerrado. Aquí sí, aquí Aquí había algunos cuadros Aparte Y me deja entrar aquí, claro Ajá, bien, bien, bien Ostras Qué mal rollo Vale, otra vez La lista de nombres muertos Que serán todos estos que están aquí Paloma azul Paloma azul, Berlín Llamados a las armas para proteger la patria Los siguientes valiosísimos miembros De nuestra asociación Sucumbieron heroicamente en otoño de 1914 Cumpliendo con lealtad su deber Teresa Gauvel Escritora y enfermera Esta es Teresa Es la novia Creo, creo Que es la novia de Johannes El hermano Rudy Meyer, escritor Christian Martel Pintor y vendedor Conrad Bonha Poeta y contable Todos murieron en la guerra Todos sus amigos murieron en la guerra Con gran tristeza Lloramos la muerte de nuestros camaradas En la lucha por la justicia y la libertad Paloma azul honrará su memoria y su trabajo Descansa en paz Lejos de casa y en tierras de extranjera Mientras estos no se levanten Por aquí había uno de los cuadros Aquí hay uno Él Este es el padre No, este no es Este no es Otro No, otra vez Vuelve El oficial otra vez Estás soñando ¿Me oyes? Vale, puede que todo esto sea ¿Quién está en coma o algo así? Uy, está tapado Antes estaba Sí, antes estaba tapado Sí Hay otro cuadro A ver Resurrección 4 Ahí tienes un 4 Nunca te gustó esta imagen Este es otro Cuadro Yo 8 Este es el tercero Termina con tristeza Como si ya supiera Lo que le depara el destino 8 Ya tengo los 3 cuadros Enboca como el despertar de primavera Que es Este Que es el 22 Luego el de las alas Que es este Que hay un Un fénix aquí O sea 22 4 8 Y el tercero Los ojos Que es este Que está aquí 22 4 8 ¿Para qué? Pues no lo sé Voy a subir por aquí ahora Ah, ah Esto es nuevo La puerta está abierta Y esta supongo que también está abierta Ahora puedo entrar por aquí Johannes está vivo Han encontrado a mi Johannes No quepo en mí de alegría Ya se encuentra en Lubeck Y pronto estará aquí He limpiado la habitación grande del desván Para que esté cómodo Le voy a comprar lienzos y pinturas Mi Johannes vuelve a casa Vale, Johannes está en el desván Cuando subamos al desván Estará ahí Tarta del hospital militar Ilegible Al principio está ilegible Informarle de que su hijo Johannes von Smith Está vivo Y ha sido retirado del servicio militar Como inválido de guerra Hasta ahora Su estado físico Ha requerido un tratamiento médico A largo plazo En el hospital militar De reserva Tercero en Lubeck Su hijo podrá pasar A estar a su cuidado Dentro de dos semanas 2 de septiembre de 1918 Si Puntos suspensivos Y el resto está ilegible Vale, puede ser Es que al principio del juego En la intro Vimos a alguien Que se quedaba atascado En una trinchera No, en unos espinos Sin duda Sin duda mano Tenía una mano Le faltaba una mano Puede ser Johannes Vale, aquí no hay nada Ni siquiera hay escalera Otra vez ya empezamos Me doy la lista otra vez El desván 5 de octubre de 1918 Me niego a subir al desván Los lamentos Y el traqueteo Son insoportables Por no hablar del olor Despierta soldado Soldado Tienes que regresar Hay que acabar con esto No está abierto ahora el desván Falta una llave Tengo que encontrar la llave del desván Me he pesado A lo mejor no lo deje terminar Vale, hay que acabar con esto Y... No No sé por qué suena Si me vas a decir lo mismo Nada, paso de ti Vale, estamos otra vez en el salón Anda, antes había una escalera Bueno, antes podía pasar por ahí Ahora ya no Todo de padre Padre no se atreve a cruzarse en su camino Reúne los cuadros de Johannes Y descubre su secreto Vale, pero... Me da... Unos números Pero que no sé dónde usarlo Ahí ya no están Vale Leamos otra vez Mi secreto Quienes gustan El árbol de madre contemplar Creo que hay que ir al... Son los mismos Pero sin serlo A alguien le quise algo Desvelar Un secreto Entre secretos Vale, voy a ir Si puedo Si me acuerdo De cómo llegar Otra vez al... Al jardín Creo que se va por aquí No se puede abrir Voy a hacer una cosa No puedo pasar ahora Bueno, que suene Me da igual Lo que iba a hacer Es descolgarlo Y dejarlo descolgado Para que no me moleste Lo mismo Bueno, ahí te queda Ah, se cuelga solo Cuando me voy Vale Tiene algo que ver Con el arma Ahí no puedo pasar Tiene algo que ver Con este árbol Tiene algo que ver Tiene algo que ver Dile Tiene algo que ver Cuando te empiezas Tiene algo que ver Selecta Y Desõ noted Pues no veo nada. 22, 4 y 8. Sé que habrá que colocar esos números en algún sitio, pero claro, ¿dónde? Voy a volver, si puedo, si encuentro el camino. Voy a volver a la habitación del hermano, a ver si me he saltado algo. Mejor dentro de su habitación hay algo. ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo se sube? Porque si no recuerdo mal, por aquí no. No, 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 por ahí no. Ahora no sé cómo llegar No sé cómo llegar a la habitación Está todo cerrado Sé que es por aquí Pero luego... ¿Esta escalera? Vale, esta es la habitación del hermano He saltado algo aquí Vale, esto es la otra lata ¿Estás ahí? No puedo dormir He tenido una pesadilla Una espantosa No quiero irme de aquí, nunca Este es mi hogar Ahora lo entiendo De eso va todo Sigues enfadado por lo que ocurrió en el desmán ¿No es así? Debería habermelo figurado Es nuestro personaje el que está hablando Por supuesto, ahora lo entiendo Todo cobra sentido Anda, vete Se supone que hay alguien aquí, ¿no? Largo de aquí, maldito traidor Estás amargado porque yo lo he conseguido Y tú no Lárgate una vez Espero que te mueras por ahí Ya Vale, creo que habrá algo en algún sitio No sé, algo Una caja fuerte Poyeto, la exposición El colectivo artístico La Paloma Azul Tiene el placer de invitarle a Lienzos de Berlín Una exposición de artistas locales de palabras Imágenes y esculturas Yo diría que no Porque todos los que iban a Todos sus amigos que iban A exponer aquí Están muertos Murieron en la guerra No veo nada No veo nada Reúne cuadros de Johannes Y descubre su secreto Ya está, no me dice más Cubre su secreto O a lo mejor hay que colocar los cuadros En un lugar En el lugar correcto cada uno Sí, son los números Son los números Pero claro ¿Dónde hay que poner esos números? Supongo que de ahí saldrá la llave del desván ¿Qué pasa? Cerrada para siempre. Aquí no creo que haya nada, no creo que aquí haya nada. Si no está aquí... Ahí en el sótano no creo. Algo se me ha escapado aquí. Sótano. No lo he visto ya. Lo de siempre, el muñeco parece mirarte con sorpresa. Enterrado. Hay que quemar los cuadros. Cada vez que descuelgue... Está ahí esperando a que te descuelgue para hablar. Nada, yo creo que aquí nada. No lo he visto. Un poco puedo entrar en el salón. No. Pues algo me dice que tiene que estar aquí. La solución tiene que estar aquí. Vale, no puedo colocar el cuadro. Me lo he llevado pero no lo puedo recolocar. A ver, mejor había que colocar los cuadros en un orden específico o algo, pero no. No sé qué hacer. 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 No. No sé qué hacer Claro, aquí pone A quienes gustan El árbol de madre contemplar Tiene algo que ver Con el árbol, pero... Lo que hay que hacer, no lo sé No, 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 no... Servilleta con pintalabio Te amo, mi dulce car Tu Madeleine café Bernard Tendrá algo que ver con el árbol, ¿verdad? Con esto, con el que está sonando Aunque no para de sonar, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, ya no sé llegar al teléfono No sé si llega el 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 teléfono Vale, al sonar me está diciendo Que tengo... Que aquí está el desvangue Pero claro, sin la llave ¿Qué hago sin la llave? Tampoco me deja entrar ahí Ay, porque este sí lo puede abrir Lo demás cerrado Pero este no No sé si llega el teléfono No sé si llega el teléfono Ah, no creo que se puede entrar ahí. Me había dado el cuento de las máscaras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seguro que no tiene que ver con las máscaras que todos están mirando el árbol. Son los mismos, pero sin serlo. O sea, todos son máscaras, pero son todas diferentes. Quien guarda mi secreto tiene la boca como el despertar de primavera. Claro, sí, desde aquí arriba no puedo hacer nada. Me falta una. Espera, espera, espera. Ah, qué susto. Yo creía que se podía hacer algo. No, era la puerta. No, era la puerta. A ver si que se repiten. No creo que tenga que ver con las máscaras estas. Se repiten. Espera. Ah, espera. Ah, van a ser las máscaras. Van a ser las máscaras. Y ahí está. Y ahí está. Y el número... ¡Oh! Lo que me ha costado. Es esta máscara la que reúne todo. Reúne las alas. Bueno, es lo mismo. Es esto. Lo que me ha costado entender esto. Solo porque no me había dado cuenta de que las claras se podían mover. Vale, entonces es 22, 48. Hasta ahí había llegado. La llave del desván. Pero que ha costado, ¿eh? Pero que ha costado, ¿eh? ¡Uf! Cuántas vueltas he dado. No, no. Ahora quiero mover la escalera otra vez. Pensaba que si llegaba hasta el final coincidiría. A ver... No, tengo que moverlo. Un poquito más. A ver ahora. He estado por lo menos 20 minutos dando vueltas. 20 minutos o media hora dando vueltas tontamente. La llave del desván. No eres mi hijo. Eres una desgracia para esta familia. Los pervertidos como tú estáis arruinando el país. Carl, no empieces. No ocurrió nada. Vamos a entrar en guerra y vais a morir. Miraos, no sois hombres. ¡Miraos, no sois hombres! ¡No sois hombres! Página de una enciclopedia. Los cucos no se crían solos. Suelen poner sus huevos de uno en uno en nidos de otros pájaros. Llevándose uno de los que había originalmente a cambio, que normalmente devoran. Algunas especies ponen huevos en los nidos de aves de menor tamaño. En tal caso, criar al cuco suele suponer la muerte de los auténticos polluelos de la madre. El joven cuco crece deprisa y requiere grandes cantidades de comida, que roba los polluelos legítimos antes de echarlos de su propio nido. Pese a todo, los padres adoptivos lo sacrifican todo por mantenerlo bien alimentado. ¿Puedo mover esto? Sí. ¿Puedo mover esto? Sí. ¿Puedo mover esto? Sí. Eso mismo. El hospital de cristian. El hospital de cristian. El hospital de cristian. Herido y Johannes, dicen que la guerra terminará antes de que caigan las primeras hojas ¿No sería fabuloso? La gente del café dice que tú también te has alistado, ¡qué maravilla! Podrás irte de tu casa una vez que nos proclamemos victoriosos Volveremos a vernos en el frente luchando por la madre patria Tu padre tenía razón, lo que pasó entre nosotros en el desván no fueron más que chiquilladas, ¿no crees? Tu amigo Christian Tren rumbo al frente occidental Vale, Christian y Johannes tenían un lío Los pillaste antes de que pudieran terminarlo No ha pasado nada, ¿verdad que no, Johannes? Díselo, Christian No tienes ni idea de quién soy Paul hizo lo correcto Contándonos lo que os traíais entre manos ahí arriba Miraos, sois un par de sucias meretrices Me dais asco los dos Largo, fuera de mi casa El padre Todo aquí está tal y como lo dejó hace cinco años Nada más Averigua lo que se esconde en el desván He mirado todo, ya no sé qué mirar ¿Qué me falta por mirar? No puedo salir Vale, una de dos O me he quedado bajado aquí O hay algo que no he visto Le dime a qué puedo salir Ah, vale Vale, esto estaba aquí antes Sí, lo del cuco Pero no recuerdo haber visto las plumas Y las jaulas ¿Te acuerdas de la cantidad de tiempo que tu hermano pasaba con sus palomas? Se podía tirar horas viéndolas volar sobre los tejados Sigue diciendo lo mismo Pues algo me falta por mirar aquí Ah, por aquí, si no he entrado ¿Qué grande es el desván? Vale, yo no puedo salir, ¿verdad? No puedo salir, bien No es Johannes Lo que me han devuelto no es Johannes Es un cuco Que viene a sentarse en su nido Un cuco, no un ser humano Se pasa el día sentado en el desván Esperando que satisfaga todos sus deseos Justo como él El padre de Carl Tal vez sea el padre de Carl Que me sigue torturando No se conforma con estar muerto Vale, el hijo volvió Pero volvió muy cambiado Y la madre dice que ese no es su hijo Ya sea por lo que vio en la guerra Puede ser Vale, ¿por qué hay en el suelo Sal? ¿Puede ser? Se supone que hacer círculos de sal Bueno, o barreras de sal Hace que los espíritus no puedan pasar ¿Será por eso por lo que han puesto esto? Esto es una pesadilla No quieres saber lo que hay detrás de la puerta Quieres despertarte y salir ya de esta pesadilla El olor a pintura te pone enfermo La pintura aún está fresca Pero no puede ser Hay algo más aquí en el desván Y es él ¿Qué pasa si sigue vivo? ¿Puede abrir? Se puede abrir Vamos a ver lo que hay dentro Vale, primero una paloma Hospital Creo que ahora sí hemos vuelto A la Primera Guerra Mundial ¿Quién ha clavado la paloma? Justo encima de él Encuentra el modo de salir de la morgue Ah, estoy en la morgue del hospital Me han dado por muerto Dicenbar Patético El estado de los 27 cuerpos que trajeron Solo puede describirse como patético Solo uno de los soldados sigue con vida Y hasta ese da pena verlo Mi sanatorio restablecerá a aquellos pacientes aptos física y mentalmente Al estado necesario para la guerra Firmado el Dr. Eisenbar Eysenbar Inspección Estimadas enfermeras Me molesta enormemente el modo de que algunos de los soldados heridos respondieron esta mañana a la inspección de sus lesiones El proceso de recuperación médica es parte de su deber militar Ese pudor demostrado es infantil Y debe ser desterrado de cualquier paciente Firmado el Dr. otra vez Por aquí Nada Tengo el... a ver... Sí, lo tengo Yo decía yo Está demasiado oscuro Y por aquí Sala de mantenimiento Cerrada con llave Vale, necesito la llave de la sala de mantenimiento Ya empezamos con el teléfono El pesado de siempre Nota de la enfermera Nota personal Que no se me olvide guardar bajo llave Los archivos de los pacientes En el despacho Del Dr. Eisenbar No, en despacho En el despacho El Dr. Eisenbar Se puso hecho una furia Con la enfermera Emma Cuando esta se olvidó la última vez Quizá no debería haberla denunciado Emma no ha vuelto al trabajo Desde que la llamó a su despacho Supongo que no se atreve a volver a ver al Dr. Yo, el Dr. se la ha cargado No te extraña Eisenbar Llaves Jefa de enfermería Asigne las taquillas de pacientes En función de sus números de IDEM En cuando estén Estén conscientes Los pacientes Tienen la obligación De recordar dichos números Los archivos de los pacientes Deben guardarse bajo llave En todo momento No podemos permitir Que caigan de nuevo En manos de los pacientes Además Es necesario asignar Tareas sencillas Dentro de la clínica Aquellos soldados Cuya competencia mental Se haya restablecido En gran medida A esos pacientes En cuestión Se les debe facilitar Laves para llevar a cabo Dichas tareas Los soldados Serán responsables De las llaves Que se le entreguen Oficial otra vez Tres camaradas Kaspar Rudolf Y Weber Tres traidores Despreciables Ya Recorriente Te pregunta Si debería seguir Esos cables Pues si Seguramente Esos cables Esto es una puerta eléctrica Vale Pues vamos a seguir Los cables Después ¿Esto dónde va? Informe de la jefa de enfermería Estimado doctor Eisenbarth Me he encargado del asunto De la enfermera Emma El paciente 27 Me ha echado una mano El doctor Lawé Se despertó ayer Es un joven fuerte Ya ha pedido más prótesis Una llave pequeña Una llave pequeña Con un número grabado El 28 Cuidado El 28 Ay no, no lo veo No está aquí No, era el 32 El número que aparece En las cerillas ¿Cuál era? El 32 me parece Para el número 28 Eso es el paciente 28 Es la llave de la taquilla Es la llave de la taquilla Supongo En el paciente 28 Nota del joven doctor Lawé Estimada Emma Hoy el doctor Eisenbarth Quiso obligarme a amputarle Las piernas sanas A un soldado Me negué Lo terminó haciendo Lo terminó haciendo el mismo Sin dejar de mirarme Ni siquiera esterilizó El instrumental Me ha ordenado Que me presente En su despacho más tarde La enfermera jefe Dice que podemos Tratar el asunto Y solucionarlo Espero que así sea Vale Este doctor Fue el que hizo El jefe Del capítulo anterior Ah mira 28 Ahí está Paciente 1 Emil Onox Paciente 28 ¿Cuál es el paciente 28? Bueno Están todos aquí Falta el archivo Falta el archivo Falta el archivo Paciente 8 Gefreiter Regimiento de infantería Número Ilegible Batallón Número Ilegible Compañía bajo el mando Del teniente Bond Smith Síntomas Cuerpo sin vida Traído con mucha Pérdida de sangre Pantorrilla y brazo Izquierdos lesionados Por el fuego de artillería El tratamiento inicial Consistió en amputar A la altura del muslo Usando el método Pirogov El paciente Revivió los tres días Diagnóstico Histeria masculina Además de la Previsible desorientación El paciente Hizo comentarios Despectivos Sobre nuestro Kaiser Ataques de llanto Su mentalidad infantil Explica su fracaso Como soldado en el frente Y la falta de orgullo nacional Recomendación Sin mejoras Tras la inducción eléctrica Finalizar tratamiento Trasladar paciente Al hospicio Limpiar taquilla Vale Esto tiene Empieza a tener sentido De lo que vimos antes Seguro que el hermano El hermano murió de verdad Lo trajeron aquí El doctor hizo sus cosas chungas Con el Con el cadáver del hermano Lo revivió Y lo devolvieron a su casa Y por eso dice Este no es mi hijo Y por eso hay tantos dibujos Hemos visto antes Un montón de pinturas De gente Grotesca Con cara Muy chunga Y es el hermano Seguro Seguro que pasó Todo esto A lo mejor está El hermano está aquí En la lista Julius Soto Otto Síntomas Cráneo fracturado Diagnóstico Enfermo fingido Ah Estaba fingiendo Su enfermedad Paciente revivido Los dos días Tras una semana De terapia de dolor El paciente Aún se quejaba De migraña El drenaje De fluido Cerebroespinal Y la extracción De las zonas Afectadas del cráneo Y el cerebro Provocaron Una mejora inmediata Recomendación Listo para el combate Tras varios ajustes Enviar de vuelta Al frente de inmediato Lo que estaba haciendo El doctor es eso Revivir a A muertos en combate Para devolverlos Otra vez a la guerra Carl Ludwig Rudolf Otra vez Carl Richard Es síntomas Epilepsia Orinar en la cama A pesar de la reanimación El paciente Continúa en estado De letargo Muestra tendencias A los temblores Neuróticos Y a un desorden Demasiado de vejiga La neurosis Se manifiesta Con una agitación Constante E histérica De la cabeza Y sacudidas nerviosas De las extremidades Diagnóstico Histeria masculina Cobardía Recomendación Amputación De brazos y piernas Y deshidratación Completa Estará listo Para el combate Tras futuros ajustes Está creando eso Robot Los robots Que vimos Con el jefe Del segundo capítulo Herman Karl Bert Martin Richard Choques Neurológicos Generales Síntomas El paciente Se queja De falta de sueño Problemas estomacales Y pérdida de audición Tras pasar días Bajo el fuego De artillería Y morir Diagnóstico Enfermo Fingido Cobardía Otra vez Tanto los síntomas Fingidos Como el suicidio Del paciente Del frente occidental Son resultado De su cobardía Algún éxito inicial Tras aplicar Privación del sueño Trauma acústico Y dosis regulares De vinagre Para inducir Físicamente Los síntomas Que el paciente Decía experimentar El paciente Se muestra conforme Recomendación Estará listo Para el combate Tras futuros ajustes ¿Qué más? Paciente 25 Johannes Aquí está el hermano Johannes Bonn-Smith Síntomas Mira aquí pone Nota El paciente Es el hermano Del teniente Bonn-Smith O sea Nosotros El teniente Bonn-Smith No nos lo ha entregado Bien Al menos sabemos Que nuestro personaje No es malo Síntomas Heridas infectadas Y quemaduras Por todo el cuerpo Brazo izquierdo Amputado Vale Pues sí que es el El hermano Johannes Es el que vimos Al principio del juego El que vimos En la animación Al principio En la intro El paciente Fue el único De su compañía Que llegó vivo Cuerpo y rostro Desfigurados Por la metralla Y el alambre de espino Diagnóstico Perversión Cobardía A pesar de provenir De una familia noble El paciente Esperó evitar El reclutamiento Sus heridas Son probablemente El resultado De un intento De suicidio Recibidos Informes De perversión sexual En el pasado Recomendación Debido al linaje Del paciente Debe hallarse Un tratamiento Completamente nuevo Es totalmente Prioritario Weber La jefa De enfermedad Me ordenó Barrer el suelo De la sala De mantenimiento Me agrada Ser de utilidad Mis nuevas piernas Palpitan De dolor Y orgullo El zumbido De las máquinas Me recuerda Al cañón Que me arrancó Del frente Aquí Todos somos camaradas Todos han caído Y se han levantado De nuevo Como yo Espero que pronto Podamos experimentar Juntos Nuestro bautismo De fuego Guardo la llave De la sala de mantenimiento En mi taquilla Número 82 La combinación Es mis dos Mejores camaradas Uff Uff A ver Mis dos mejores camaradas Ahora tengo que saber Cuáles son los dos amigos Del paciente 27 De Weber Buscarlos aquí Y ver Qué número de pacientes Son esos dos Y ese es el código De la De la taquilla 82 No Sí Y quienes son Los dos mejores amigos De este Vale Voy a dejar esto aquí Por ahora Hay que buscar Pero voy a buscar La taquilla Puerta cerrada Vale 83 Y 82 Yo creo que la 83 No nos vamos a poder abrir La 82 Es la que La que tenemos Necesitamos la combinación Todas tendrán combinación Supongo Sí, exacto Todas tienen combinación Pero solo podré abrir una Vale ¿Cuáles son los dos Mejores amigos De Weber? No tengo ni idea Aquí dice algo En documentos No dice nada Vale Lo primero que dice Restablece la corriente Hay que seguir Pues el cable Entra aquí Vale Esta es la llave Vale Pues entonces Lo primero que tengo que hacer Es abrir la taquilla La taquilla Dentro de la taquilla Está la llave de esta puerta Y aquí dentro Podré activar La electricidad Vamos a ver Cuáles son Los mejores camaradas De este hombre Vamos a ver El paciente 27 Me ha echado una mano Pero esto no tiene que ver Aquí no hay nada Es como voy a descubrir Cuáles son los amigos De este hombre Tengo ni idea Tiene que estar escrito En algún sitio Está claro Todos los que tienen aquí Un texto Pertenecían a la compañía A nuestra compañía A la misma Tiene que estar La combinación Es mis dos mejores camaradas Puff Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Las habilidades motoras En soldados heridos Y en aquellos Con temblores histéricos A causa de la guerra Este paso sirve Para separar El trigo de la paja La siguiente fase Es la amputación De miembros Ya sea lesionado O superfluo Como sabe Nuestro objetivo Con ello No es la rehabilitación médica Sino el aspecto psicológico La virtud De la renuncia Y el sacrificio La prótesis La prótesis No es una herramienta Sino un regalo Aparto de baño No es una herramienta No es una herramienta Tiene una lavadora. Tiene una lavadora. todos estos textos ya lo leí pero lo estoy intentando ver si se me ha saltado alguna información y otro fallo mira mira que falló aquí el cable se queda flotando en el aire no veo nada y estos datos no están en los documentos no están en las herramientas aquí nuestra información no está aquí pues yo me imagino que la información tiene que estar en las fichas del personal hay que estar a ver esto se puede abrir no hay que estar aquí pero aquí no dice nada no 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 veo que diga nada no 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 sé qué hacer aquí tres camaradas caspa claro claro caspar rudolf y weber vale 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 anda que no me ha costado caspar rudolf y weber bien caspar 7 rudolf 15 y weber 27 no me no me sale a cuenta de a 2 entonces es pero 7 y 15 o 07 15 o 15 07 uno de esos dos una combinación de esas son vale el 82 y haber mirado cuál era vale tengo la llave de la sala de mantenimiento la sala de la llave en la sala de mantenimiento estaba aquí no he dado tantas vueltas que ya no sé dónde está la sala de mantenimiento o era aquella era aquella que está allí es esta vale y ahora se supone que aquí debería poder encender ahí está esto es lo que hay que encender la electricidad está abierto pero qué hay por aquí qué mal rollo ay no 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 dime que no hay un bicho ahora dime que no hay un bicho que me persiga tengo que estar escondiéndome está atascado dice y ahora qué hay un bicho ahí quizá más adelante pueda llevarme eso hay un bicho ahí hay un bicho ahí CSS hay electricidad no teóricamente no se ha roto efe el jefe de ésta de este capítulo vale ahora habrá soltado abierto esto está suelto ahora ahora me lo puedo llevar tenazas corta alambre puedes usar estas tenazas corta alambres para abrirte camino a través del alambre de espino para evitar accidentes es buena idea mantener el pulso firme mientras corta el alambre encima o sea mientras el bicho me persigue yo voy a tener que estar cortando alambre apunta de corta alambres a un alambre de espino que no se esté moviendo por eso algunos se mueven y otros no los que se mueven no lo puedes cortar por eso algunos se mueven para pero sigo sin poder activar la electricidad me ha cambiado algo aquí a mí así que luz Ahora esto está abierto Pero esto no No hay corriente, le pregunto si debería seguir esos cables, otra vez lo mismo Y esto me va a llevar seguro, seguro que me va a llevar a donde está el bicho Ese no se puede, ese no se puede Esto es lo que pasa cuando entretas cortar un cable Ese está moviendo Vale, pero este sí Eisenbach, puertas de seguridad Para garantizar la seguridad de nuestro personal médico Desde hoy nuestras puertas contarán con un sistema eléctrico de cierre Las cajas de fusibles de la sala de mantenimiento Controlan el acceso al vestíbulo principal Desde la zona de administración y la de las duchas La puerta cerrada La puerta hacia dónde Sala de operaciones El bicho está ahí dentro ¿Qué es eso? Mirar el huevo Te revuelve la bilis del estómago Un huevo Y lo están incubando Con 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 una luz Con Ay, no me acuerdo Luz qué Luz infrarroja Vale, hay un cable amarillo y uno rojo De los rojos parecen que van Que las puertas Recorriente El amarillo Vale, los rojos parece que van a la Directamente al sistema de apertura de puerta Y el amarillo entra ahí dentro Yo ¡Gracias! ¡A las prótesis! Voy a intentar entrar ahí, voy a ver si esto está cerrado. Ahí se va, puerta de seguridad es lo mismo de antes para garantizar la seguridad de nuestro personal médico hay puertas con sistema eléctrico bla bla es lo mismo de antes y hay un bicho ahí ahí está a romperle cristal a romper el cristal a romper el cristal y no veo nada dolor las amputaciones siempre deben realizarse sin anestesia si una de sus enfermeras o un médico en práctica vuelve a contravenir esta orden deberá notificármelo de inmediato cada pequeña dosis de dolor causado por las incisiones del bisturí y la sierra equivale al fuego purificador de la guerra del que nuestros pacientes han escapado mediante la muerte y las lesiones son como los dolores de parto de los soldados del frente temen a la luz convierte su punto débil en nuestro fuerte soldado vale temen a la luz a ver si es verdad a ver si es verdad que temen a la luz no vaya a ser mirada aquí si me matan aparezco aquí rojo suele ser una mala señal vale hay luces de vez en cuando supongo que me puedo acercar a las luces y no se ahí está míralo a ver si es verdad eso de que temen a la luz no me vaya a engañar igual que en el en el amnesia se queda parado cuando lo ilumina vale voy a dejar que se apague a ver lo que hace se mueve vale y estos sitios que están un poquito iluminados sirven de algo ojo con la criatura caos cuando estás en la sombra odia la luz y ya me lo has dicho ya me lo has dicho vale creo que estos puntos de luz no sé si son para guiarme o que el bicho no se acerca hay otro hay otro pensaba que había uno solo ah pero qué pasa qué pasa vale ya veo dame otra vez anda vale ya sé que hay más de uno yo pensaba que claro como le llaman el el bicho del caos o algo así le llamó no me acuerdo parecía como pone él parece que había uno pero no hay varios vale entonces creo que para poder romper estoy así vale esto ya lo hice le voy a mirar a ver aquí está ahí viene quiero comprobar si estos puntos de aquí el bicho se para ahí está ahí no le atasques vale si me quedo aquí qué haces va muy lento este es el pesado hay que cortar ahí el cable el alambre pero no puedo cortarlo mientras pues sí que se acerca eh sí que se acerca esos puntos de luz no sirven para paralizar al bicho no sirven pero al menos los puedo ver siempre apuntando a ellos siempre apuntando a ellos no lo entiendo estaba lejos estaba lejos no me podía coger imposible imposible no sé cómo me atrapó a distancia vale creo que lo lógico es atraerlos hasta un punto como son lentos atraerlos a un punto y luego rodearlos pero claro si es que me pillan de lejos no puede ser vale ahí está ya no ya no ¡Vené! 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 Creo que está atascado ahí. Bueno, mejor haciendo ruido, lo atraigo. Vale, el problema está en este. Tengo que alejarlo de aquí. Que me dé tiempo a acercarme al alambre y cortarlo. El otro me parece que si te alejas de ellos, ya no se mueven. O sea, el que está allí creo que se ha quedado allí atascado. ¿O no? Hay que sacarlo de aquí. Vale. Hay que cortar esto, pero ¿para qué hay que cortar esto? Aquí tenemos otro. ¿Dónde estás? La puerta está abierta. Antes no estaba abierta. Se supone que aquí ya no entran. Vamos. 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 El de aquí se queda. Se queda ahí. Ahí estás Vale, da igual que esté paralizado Si te acercas mucho, te pilla Aquí estaba el huevo Placa de identificación Johannes von Schmidt, el hermano La placa del hermano Renacimiento, no me digas que el hermano El huevo está, no sé, no sé ¿Tendrá que ver algo el huevo con el hermano? En vista del linaje del paciente 26 Lo he seleccionado para un tratamiento Totalmente novedoso El ovum victory, sí El huevo tiene que ver con el hermano Una masa de huesos, pelo Y uñas de soldados selectos Todo ello molido, formarán el cascarón El líquido de maduración de dentro Será una solución mixta de tuétano Y fluidos corporales El fluido de heridas en particular Es crucial para el éxito del tratamiento En el ovum El cuerpo será madurado En el transcurso de varias semanas Por medio de la estimulación eléctrica Espero grandes resultados Vale Pues el hermano estaba madurando aquí dentro Algo ha eclosionado El cascarón apesta a sangre Y excrementó El hermano Quiero irme a casa Vale, pero el hermano también tiene miedo de... ¿De la luz o no? Me van a matar Ya verás Cerrado, por ahí no me puedo ir Vale Que mal rollo Pero un soldado antes Ah, claro Cuando la luz está encendida Se para Y cuando parpadea Es cuando se mueve Ah, mierda 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 Que mal rollo La electricidad Ahí está La electricidad los mata El fuego también Supongo Mira Están paralizados Por la luz del fuego Pero ahora yo tengo que sobrevivir ¿Por qué está tosiendo Si llevo una máscara puesta? La máscara solo sirve para el gas Nada más Pero para el humo no Eso no tiene mucho sentido Vale, pues entonces Si va a seguir tosiendo Da igual ponerlo a pitar Me mató Me mató Vale, es Corre, corre, corre Sin pararte Como te des la vuelta Mirad lo que hay por detrás Ya está Ellos te han pillado Vale, antes no se levantó Aquí Ah, míralo Es que no lo había visto Ah, me pilla ¿Qué tengo que hacer? No hay salida Por ahí no hay salida Porque no hay electricidad Porque no hay electricidad Y eso está cerrado Que no veo salida No sé, ese no es el camino Lo mejor Es el único camino No hay otro Me pilla siempre Está atascado Se ha quedado atascado ahí No podía moverme Por ahí no es tampoco Y se supone que estos bichos Se paralizan por la luz Pero ese no Ese está ardiendo Y no lo paraliza nada Y no lo paralizan por la luz Bonde? El bicho sale por ahí No se puede, no hay otro sitio No hay otro sitio donde ir Y esta atascado otra vez Ah, que se puede abrir la puerta No llego No me da tiempo a abrir la puerta Vale, es por ahí Es por ahí Vale, vamos a ver si me da tiempo directamente de abrir la puerta Si no, a lo mejor tengo que atraerlo hacia atrás E intentar despistarlo Por ejemplo Dando la vuelta aquí Quizá traerlo hasta aquí Y yo dar la vuelta mientras él me persigue O algo así, alguna tontería de esas Vale, esto yo creo que el juego se ha liado ahí Volvemos a las trincheras Trincheras Vale, ¿y ahora? Encuentra el modo de volver al búnker de mando Vale Empezamos ¿Me oyes soldado? Gracias a Dios Has vuelto ¿Dónde has estado? ¿Has oído los gritos? El enemigo ha vuelto a adentrarse en nuestras trincheras Reúnete conmigo en el búnker de mando Ahora depende de nosotros Aquí no hay nadie más Cerrado Pues nada por aquí Vale, esto es la enfermería Informe de Wadenbach Estimado director general de salud pública Escribo para hacer constar una queja oficial respecto al nuevo Teniente von Smith A pesar de mis protestas insiste en referirse a mí como doctor Eisenbarth El personaje de esa deprolable canción de Taberna Vale Es que entonces el doctor no se llama Eisenbarth Se llama Wadenbach Entonces le han puesto un mote Incluso ha hecho Que el No sé No sé cómo se dice eso Interofficier Eiber Y el Joder Lo ponen todo en alemán Y no Bueno Dos personas pintaran dicho nombre en un cartel a la entrada de mi despacho Nuestros hombres mueren por docenas Con los pulmones destrozados por el gas venenoso La fiebre tifoidea está por todas partes Y ahora además de eso tengo que tratar con un teniente bufón Que les dice a sus hombres Que puedo resucitar a los muertos por arte de magia Vista la inexperiencia del teniente He intentado ser paciente con sus fechorías Pero hasta yo tengo mis límites La muerte de Neumann Confidencial Muerte de Hefreiter Neumann Estimado doctor Eh Wadenbach He tenido la desgracia de ver como los Otra vez Como Eiber y Neumann No Eimen Eiger Y Fromm Empujaban a Neumann A tierra de nadie Vestido únicamente con sus botas Le dispararon Una vez que conseguí arrastrar Su cuerpo de vuelta a la trinchera Los dos Comenzaron a discutir Sobre cómo repartirse sus botas y posesiones ¿Sería acertado informar al teniente? Pues seguramente sí Esto que es Otra placa de identificación Otra vez el muñequito El muñeco solo siente desprecio por ti Otra placa Otra más supongo Y otra Morirse Estamos tan débiles que apenas nos tenemos en pie Si el orgullo alemán no nos permitir rendirnos Pereceremos Supongo que tampoco pasa nada por ir al infierno Al menos No arrastraremos con nosotros al resto del mundo Más placas Poema parte 1 Sola en el bosque Una flor roja se abrió Muy pronto para todos será la perdición Pronto el fin de toda acción Un pedazo de plomo me librará de esta campaña Tal vez sea hoy o tal vez mañana Falta el resto Vale, más placas ¿Cuántas llevo ya? Alemanas 19 de 28 Y francesas 6 Está cerrado ¿Y ahora por dónde? He ido por ahí, ¿verdad? Vale, es por aquí ¿Para qué he cortado esto? No sirve para nada Detrinas Amino del León Enfermería Esto está Apiado ¿Estás seguro de ser capaz de hacer funcionar la máquina De nuevo si encuentras algo de combustible? Pues Realmente Hace falta combustible La monstruosidad mecánica lleva conectada una manguera La manguera va por aquí Vamos a liberar el bicho No sirve de nada esto No puedo romper esto Eso no se puede romper A ver si aquí hay combustible Son bombas de combustible Mira aquí El depósito está vacío No sirve de nada Bien Voy a ir necesitando más depósitos Hasta encontrar uno que tenga gasolina Este El tanque parece lleno de combustible diésel Ahora solo necesitas una lata Vale, ya sabemos dónde está el combustible Ahora una lata Vale, este está vacío Albarán de entrega sellado Inventario actual 14 barriles Capacidad 216 litros cada uno Entregados hoy 3 barriles Capacidad 216 litros cada uno Y esta es la lata Lata de combustible vacía Está vacía Pero todavía huele a combustible diésel Bien, vamos para allá Ha llenado la lata de combustible Ahora Generador Vale, si seguimos por aquí ¿Qué pasa? Seguimos la manguera Y sigue igual Pero eso no lo puedo cortar Por ahí no puedo ir Si lo intento cortar Pasa lo de antes, ¿no? Se enreda Pero, esperate Se enreda, pero se corta No, no se corta Se enreda Creo, ¿no? A ver No Pues nada Por ahí no se puede pasar Pero tengo que llegar hasta ahí Porque el El tubo La tubería esta Pasa por ahí Vale Enfermería Vengo de allí Estas son las letrinas La enfermería Aquí no ¿Y ahora qué? Tal por el antiguo foso Tal por el antiguo foso I ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Las letrinas estaban cerradas, ¿verdad? Sí ¿De aquí? No, ahí no pasa Aquí, que por ahí no es Por ahí no sube Esto está cerrado, yo creo que por aquí no es Por aquí no es El antiguo foso, no sé dónde está eso A no ser que si voy cortando las que sí puedo cortar, las demás se vayan o algo así Ah, es que se van parando, vale, 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 vale O sea, las que se mueven A medida que voy cortando unas, se paran Y sí que las puedo cortar, vale, eso no lo sabía Avenida de Hamburgo Cuidado con el agujero, vale, es por ahí ¡Gracias! 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 Vale, más bichos de estos De los que se paralizan con la luz Pero hay un sitio muy estrecho para pasar ¿Y qué hago ahora? Y si paso cerca, me pillan, eso ya lo hemos visto Por mucho que esté apuntándole con la luz Como pase cerca, me atrapan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, este me va a seguir!, lo verás Y ahí hay otro Tienen todos detrás Ahí no a la otra otra más robo de comida cacique y work y yo estamos hartos de esas raciones básicas los favoritos del teniente consiguen todo lo que quieren vamos a entrar y llevarnos lo que nos hemos ganado snaps brandy tabaco guardaremos el botín en el viejo foso nadie se atreve a bajar allí ya no nos da miedo ni el teniente ni el foso de todas formas pronto se habrá acabado todo ah 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 por ahí no ah 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 entonces por donde se sale por donde se sale yo vine por ahí por aquí esto está cerrado, esto es el este cuarto de litera aquí graba vale, y es aquí, no? donde tendría que llegar lista de discos, esto ya lo vimos ahí está la puerta es cerrada por el otro lado vale, si tuviéramos más como él absolutamente Tiene madera de oficial, sin duda encarja a la perfección en mi escuadrón puede contar conmigo, señor hablando por teléfono con alguien ahí estás, soldado sabía que podía contar contigo no has conseguido detener al diabólico saboteador pero no necesitamos armas para cumplir la misión, verdad? descansa, soldado tu fiabilidad y tu ambición son ejemplares por fin he logrado comunicar con el mando supremo del ejército sin embargo me temo que tengo malas noticias estamos solos aquí los desentores y traidores de caza están tratando de darnos una apuñalada trapera quieren obligar a rendirse al kaiser y al mando supremo del ejército bobardes no tienen ni idea de cómo son las cosas en el frente nos están invadiendo tal vez sean incluso los responsables de esos engendros que infestan nuestras trincheras no quieren que avancemos ese nuevo enemigo ese nuevo enemigo ahora tiene incluso facultades aéreas nos ataca desde el cielo odia la luz conseguí cegarlo con nuestro foco pero entonces causó un cortocircuito con su grito los fusibles, los cables, todo está quemado ya está ya está ya llegó no me sigue hablando ¿qué pasa? este enemigo no tiene piedad no se detendrá en nuestra frontera si deponemos las armas arrasará con toda la patria el Weltenbrand se nos viene encima y el mundo arderá el kaiser y el mando supremo del ejército conocen nuestros esfuerzos cuentan con nosotros hay equipamiento técnico en mi avión fusibles y cosas de esas ahí fuera es tierra de nadie soldadio, atención tendrás que abrirte camino luchando hasta llegar al avión estrellado al oeste consigue el material, el fusible para el foco así podremos cegar a esa monstruosidad yo te cubriré desde arriba ahora lo veo todo mucho más claro no te perderé de vista pero si está ciego este y entonces entonces seremos el fuego purificador borraremos al enemigo de la faz de la tierra y nos ganaremos el derecho a volver a casa sin dudar, sin tambalearnos por la libertad y por la patria puedes retirarse soldado a ver, lo vemos aquí órdenes en sus puestos y a la espera operador de radio del servicio Johannes von Smith fecha 10 de septiembre de 1917 atención orden estrictamente confidencial al oficial en servicio crece la presión sobre nuestras tropas y sobre nuestra nación debemos resistir esta presión y devolverla multiplicada por 10 el más leve titubeo puede costarnos la victoria permanezcas en sus puestos y a la espera de futuras órdenes mando supremo del ejército no me deja pasar pero ahí podría ver se marca el mapa pero no puedo verlo ahora puedo, ahora puedo pasar vas a encontrar la llave del camino del héroe ordenes, el foco con entrada en vigor inmediata todos los focos antiaéreos ahora están conectados a un sistema eléctrico se trata del equipamiento militar muy delicado para usar este sistema debe establecerse un suministro fiable de energía este asunto es totalmente prioritario todas las secciones del campo que atraviesa el suministro de energía deben ser protegidas contra el acceso y sabotaje del enemigo tu telégrafo hay 27 nombres guardados aguardando tus órdenes 27 hombres aguardando tus órdenes tu línea directa con el mando supremo del ejército ¿puedo abrir por aquí ahora? si, por este lado si ahora puedo irnos por aquí necesito llegar al avión recoger los fusibles y arreglar la electricidad del foco o de los focos y no del héroe pido de rata ya no sé por dónde estaba no sé cuál es el camino por aquí tiene que ser si, salimos al exterior así que tiene que ser por aquí ahí está el avión no se marca nada aquí aquí esto este ahí a ver ahora y ahí estarán los fusibles el fusible solo es uno me lleva volando a un nido supongo ah, mira me ha salvado en pie soldado me ha salvado venga lánceme el fusible vale, me da ay, puedo disparar a por ello a por esa monstruosidad infernal yo arreglaré los focos para que podamos acabar el trabajo no me digas ahora que estás cansado venga, venga, venga y ahora pondrá algo así como planta cara a la abominación venga, venga abominación que estás methane venga MTV señala no ajala y Vale, yo estoy avanzando Pero no tengo claro a dónde voy Vale, ya está arreglado el foco ¿Y ahora qué? Vale, no los puedo usar, ni mover, ni nada Ah, ahí está ¿Qué ha pasado? Está raro, esto está raro Estoy disparando Está roto esto, esto está roto Se escuchó como disparaba Dolor Y no sé por qué el bicho desapareció de allí Y apareció justo delante de mí Y yo seguí disparando Mientras me agarraba Otro fallo del juego Encuentra y activa más focos No entiendo muy bien lo que ha pasado Creo que algo no ha salido del todo bien Yo creo que tendría que haber Que esa animación que hemos visto Es la animación de cuando yo venzo Cuando disparo Venzo a la abominación Y esa es la última animación que hay Creo ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Dónde estás, soldado? Es como si hubieras desaparecido De la faz de la tierra Esa criatura Cuidado con el enemigo Guárdate en las espaldas Y haz lo que tengas que hacer Tienes agallas, soldado Tienes madera para ser piloto Un verdadero héroe Solo tú puedes acabar Con esta guerra Dejada de la mano de Dios Solo tú El mando supremo del ejército También lo sabe Si no No estarías aquí ¿Me oyes? ¿Hola? Guárdate en las espaldas Recuerda Todo depende de ti Solo tú puedes Sacarnos de aquí Ojo con las palomas Usa la linterna para asustarla Oh, encima las palomas Me van a tirar A matar aquí Este está Hay un periódico ahí No quiero que vaya Esta es la madre Es mi deber No, quiero hacerlo No lo entiendes Por nuestra libertad Si Paul tuviese edad suficiente Él sí sería un buen soldado Periódico Periódico La guerra comenzó Con la movilización Dejaron a Johannes Alistarse de inmediato Para dirigirse Al frente occidental Y convertirse en un héroe Pero tú tuviste que quedarte en casa ¿Por qué no fuiste a la guerra tú primero? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser él? No, 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 no Ahí la paloma Que me tira Vale Estaré más atento Vale, aquí hay otro ¿Qué esperabas? ¿Crees que el rango lo es todo? Tienen que mostrarte respeto Otas Por fin tu oportunidad de mostrarle a todo el mundo que tienes madera Eres teniente y comandas una compañía en el frente occidental Te rieron de ti ¿Por qué no de él? ¿Por qué no de él? Tiene que ser Tiene que ser hay una paloma, ahi si, ahora si lo he visto mira, pintura tele ese no es mi hijo, me oyes, no es él mido, tenia razón madre, un cuco se colo en tu casa mientras estuviste fuera ¿qué está pasando aquí? no habla, solo mira fijamente recuerda algo ¿qué es? Ahora ya no, ahora casi. Vale, supongo que se caerá ahí y empezará el final ya. La luz. Otro foco aquí, a ver. De primero. No eres mi hijo. Quiero a mi hijo. Vale, el hermano está fatal. Cuando vino de la guerra. Vino muy mal. Tijeras. Sea lo que fuere esa criatura del desván, se merece sufrir. Pero, ¿y si...? Por aquí. Fíjate. Ah, espera, espera. Antes de entrar ahí. Ah, otra paloma. Ah, otra paloma. Ah, otra paloma. Ah. 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 te parece el desván de su casa no tampoco el desván de su casa ¿qué le han hecho? se acercó demasiado venga el cuco no, no puede ser él lo dejaste atrás eso no puede ser y si es él vale ¿Cuántos focos me quedan? Uno a lo mejor O está muerto Está muerto ¿Por qué no lo escuchaste? Hermano Estaba muerto y bien muerto Le echaste un vistazo entre todos esos alambres Y saliste corriendo No puede haber vuelto O sí Cayó Pero no llegó a estamparse ¿Se vio? Vale, o sea, nuestro personaje Vio como su hermano se enredaba entre los espinos Y no lo salvó Salió corriendo Y le dejó ahí Vale, hierro aquí Por ahí Es por donde he venido No He venido por aquí Les sombroso 20 26 20 16 22 22 23 23 24 25 26 22 27 22 ¿Y ahora qué? No sé si yo he pasado por aquí antes, vine por aquí, no lo sé No sé si estoy yendo hacia atrás No Las palomas pueden hacer que te caigas al vacío Y si das con algo, vos, qué rápido Palanca no se mueve Vale, las palomas se estrellan todas Vale, al menos sé que es por aquí No sé si es por aquí Cuadro del hermano, supongo Y es él Acaba con él Somos camaradas Hermanos Mis niños Mis hijos Mis hijos El perdón será vuestro Si le concedéis su libertad Más allá de todo el dolor Ahora sí, somos camaradas, hermanos siempre Vale Es que el principio de... El principio no lo había leído Y ahora qué Yo sube por aquí Ay, eso no lo había visto Ese es el hermano Ese es el hermano Vale, ¿y ahora qué? ¿Tiradme? ¿Me tengo que tirar? ¿Qué manda? Venga, allá No se ha muerto Es por aquí Dolor Un poema Dolor Nacido de la noche De la oscuridad Hecho carne Profanado Derrotado Inquebrantable Vivimos Su eterno azar We live on In eternal Plight ¿Qué pasa por ahí? Es verdad No me acordaba de esto Me decía Me van a empujar Me van a empujar Y me agacho Vale Me han tirado A ver si puedo pasar A ver si puedo pasar A ver si puedo pasar Ya casi estás Sé que puedes hacerlo Atrapa la abominación Y retuércele el pescuezo No hay tiempo que perder Por la patria, soldado Dibujo infantil Johannes dice que las jaulas son malas A los pájaros les gusta ser libres ¿Por qué lado? ¿Por qué lado, eh? Ah, por aquí No hay tiempo que perder Esta zona, tus acciones tendrán consecuencias Es lo mismo, salvarlo o matarlo Pero ahora hay que saber el cómo Está dentro de una jaula Y se va No hay tiempo que perder Me quita la linterna Y se la lleva Vale, ahora hay que salvarlo de alguna manera Acaba con el sufrimiento de esa monstruosidad Enciérralo y mételo entre rejas Expluma al pájaro Atrápalo en la jaula Vale, antes han dicho que Los pájaros quieren estar libres Ah, mira, mira, aquí hay algo Ah, mira, mira, aquí hay algo Vale, creo que es eso lo que hay que hacer Lo que pasa es que no sé cuál es la correcta No sé si lo haces La sicura es que no sé si lo haces 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 Espero que hacia abajo sea la correcta ¿Y ahora qué? Ya está, solo son tres, ¿verdad? No sé qué tengo que hacer ahora El enemigo tiene que sufrir Ah, he roto algo Ha pasado algo He roto A ver Se agacha No, soldado Creo que se agacha y se estrella ¿Qué estás haciendo? No sé si lo estoy haciendo bien Vale, uno de los pilares está roto Y lo ha hecho el pájaro al estrellarse Ah, me pilló Me pilló Y creo que me mata Vale, no tengo claro lo que hay que hacer Lo de otra vez todo esto Almost there Ya no me acuerdo si estoy yendo por el camino correcto O vine por aquí Ah, es por aquí Creo que es hacia abajo Hay que tirar las palancas hacia abajo Si nos tiras hacia arriba Los pinchos Creo que matarían al pájaro Vale, hay que hacer todo esto Me voy a saltar la animación Si se puede, claro Si me deja No me deja No me deja Me deja ¿Por qué hago algunas animaciones si me deja y otras no? ¿Por qué? Se cortó el sonido Se cortó el sonido entero Vale, vamos a empezar Ah, pero ya está todo cortado Vale, aunque lo... Aunque me agache me da Y me quita algo de vida Ahora Ahora es lo que no tengo muy claro que hay que hacer Vale, me agacho Creo que se estrella y rompe esto Creo que es eso lo que hay que hacer Entonces me vuelvo a colocar aquí No, pero así no Tengo que mirar la luz Tengo que mirar la luz ¿A dónde apunta la luz? No, no, no No, por ese lado no Hay que hacer que me ataque por el lado correcto Ahí No, no le dio No, no, no No, no No, no No, no me puedo apartar y hace lo mismo me parece no tengo que dejar que me pille vale ah me pillo esta vez sí y me quita un poquito de vida no puedo hacer eso muchas veces ay no te atasques no te quedes atascado no se supone que me mata me está matando en teoría me está matando vale al menos sé que puedo puedo evitarlo tengo que colocarme en el sitio correcto para que se estrelle contra los postes y la luz me indica dónde está creo y no sé si este camino es el camino bueno o el malo antes me avisaba con una luz roja y una verde y ahora no tengo ni idea de si le estoy haciendo bien o no me tengo que poner detrás del poste mirando hacia él para que se estrelle pero no es fácil porque el suelo de los postes está lleno de cosas y se atasca el personaje también puedo hacerlo de uno en uno pues con que te estás atascando míralo claro es que primero hay que hacer esto hay que tragarse otra vez toda la animación no me deja no me deja saltar no me deja acerterula no me deja y otra vez se corta la música y los sonidos ahí durante unos segundos y ahora vuelve vale vamos a ver tengo que seguir tengo que seguir 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 y dejarlo detrás del poste para que si me ataca pero no se estrella pues eso no va a valer solo vale que yo me ponga adelante para que él me ataque a mí y luego se estrella para esto no vale entonces no vale esto esto es lo que vale creo ahora me agacho y esa estrella esto sí vale ahora me da tiempo a bajar mal 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 ah no te atasques se quedó atasca otra vez dónde está la luz no 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 No, no, es que se atasca con las cosas del suelo Y no puedo caminar, me va a matar, ya verás, otra vez No, 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 no No, no puedo, oh, es que difícil El primero es más fácil, el segundo cuesta muchísimo Y como cada vez que hace eso me hace un poquito de daño Me mata, y ahora me mata Me mata Tampoco tengo claro que lo esté haciendo bien Pero es que es lo único que se me ocurre No, 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 que todavía eso me ocurre No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, el primero es fácil. El resto no tanto. ¡Ah, mira! Se estrelló. Interesante. Pues sí que se puede hacer... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Y el tercer poste, qué pasó? Creo que lo salvé. Pero no sé lo que pasó con el tercer poste. Yo creo que este jefe estaba bastante mal. Vale, entonces lo que había que hacer era eso. Que se estrella contra los postes. Si bajado, si lo subes... Lo matas. Vale, tenemos otro trozo del espejo. Creo que el último. Trozo de espejo. Trozo de espejo. Trozo de espejo. Lo matas. 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 Lo matas.